Se han recaudado alrededor de 9 millones de pesos y este fue el auto más caro vendido, un Porsche modelo 97, patentado recién en el año 2012, un Porsche negro que se va de la provincia de Santa Fe porque fue comprado por alguien que vive en Villa Langostura. Fueron 33 lotes, autos, motos, una lancha, un camión y joyas que fueron subastados aquí en la ciudad de Rosario, luego de una inscripción con más de mil personas que estuvieron presentes en nuestra ciudad, no sólo de la provincia de Santa Fe, sino de otras provincias aledañas y bueno, ha sido un éxito para el gobierno de la provincia de Santa Fe, así lo han calificado. Estamos junto a Matías Figueroa Escauriza, quien es el Secretario de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, para pedirle que haga un balance de esta tercer subasta, Matías. Bueno, buenas noches a todos, realmente estamos muy contentos del gobierno provincial de haber terminado esta tercera subasta, como bien decía Eber, se han vendido la totalidad de los lotes, 33 lotes que pusimos a la venta, en todos ha habido una puja de los ciudadanos que han participado, más de mil personas han venido a participar de esta subasta, y por un lado se refuerza la voluntad del gobierno provincial de seguir con esta política de Estado, de atacar al crimen organizado vendiéndole sus bienes, debilitando las organizaciones criminales, y por otro lado, la confianza de la ciudadanía de participar de estos mecanismos para comprar estos bienes, y así con lo que vamos recaudando, poder resarcir a las víctimas, poder aplicarlo a políticas sociales, poder ir mejorando la provincia de Santa Fe en materia de seguridad. ¿Cuáles son las consultas habituales para que la gente confíe finalmente en esta subasta? Bueno, primero, la mayoría de los ciudadanos estuvieron tranquilos al ver las otras dos subastas que terminaron con total normalidad, una en la ciudad de Rosario y una en la ciudad de Santa Fe. En esta ocasión se anotaron más de 1.200 personas, y hoy vinieron aquí a participar de la subasta 1.000 ciudadanos. Lo que hacemos con cada vehículo, se le cambia la chapa patente, se bloquea el dominio histórico de quien era el anterior titular dominial de este auto, y esto le da la tranquilidad a todos los ciudadanos de poder comprar los vehículos. También lo que se hace es un monto estándar para la transferencia, que es de 8.800 pesos para los autos y 2.600 pesos para las motocicletas, y de esta manera no importa el valor que compren los autos, si más caro o más barato, es un monto bien accesible para que no tengan tantos gastos administrativos a la hora de la transferencia. Alberto, ¿quieren hacer alguna consulta? Sí, tiene que ver... ¿Qué tal, Escauricia? Buenas noches. A ver, ¿usted cree que esto se va a continuar durante el próximo gobierno, teniendo en cuenta que hay un nuevo gobierno que asume en el mes de diciembre? Yo le digo, ¿ante la convocatoria, la cantidad de gente que concurre, el remate absoluto de toda la mercadería? Bueno, realmente esto tiene que ser una política de Estado. Esto ataca al crimen organizado y lo que brinda es mayor seguridad para todos los ciudadanos. Hay una ley provincial que se sancionó en ambas cámaras de la provincia de Santa Fe por impulso del gobernador Leipzig, que lo que establece que esto debe ser obligatorio para cualquier gobierno que esté en turno. Y realmente se nota y se ve el acompañamiento del MPA en este sentido y se nota a la ciudadanía cómo se va debilitando las organizaciones criminales. Y nosotros aspiramos a que no solamente el gobierno provincial nuevo de la próxima gestión lo haga, como lo hicimos nosotros terminando nuestra gestión con esta tercera subasta, siguiendo atacando el crimen organizado, sino que también apelamos a que el Congreso Nacional sancione la ley de extinción de dominio en todo el país, porque tengamos presente que somos la única provincia que lo tiene. Y esto no es una política partidaria de un gobierno u otro gobierno, sino que es una política que beneficia en la seguridad a todos los argentinos que lo tenemos que tener, lo tenemos que poder impulsar y lo tenemos que defender entre todos. ¿Esta es la última subasta entonces de este gobierno? Nosotros por los trámites que tenemos no creemos que podamos llegar a hacer otra subasta más en nuestro gobierno. Vamos a intentar ver si se puede llegar, pero ya con los plazos a dos meses de finalizar la gestión no vamos a llegar. Pero sí intentamos hacer esta última para reafirmar esta política de Estado y demostrando que con decisión política, con voluntad política, se pueden hacer este tipo de mecanismos y anhelamos a que el año que viene próximamente tengamos con el nuevo gobierno estos mecanismos en pleno ejercicio como lo venimos haciendo con el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social.